Con el entusiasmo y la confianza de realizar un buen papel, las pequeñas de la Escuela Municipal de Softball partieron con rumbo al Distrito Federal para participar en el Campeonato Nacional Categoría Preinfantil e Infantil en la rama femenil, en su tercera edición, y que se desarrollará del 13 al 16 de agosto del presente año. Evento convocado por la Federación Mexicana de Softball y la Asociación de Softball del Distrito Federal para todas las asociaciones estatales del país afiliadas a la federación. La delegación duranguense está conformada por 36 niñas de los dos equipos para ambas categorías participantes, preinfantil e infantil, además de cuatro entrenadores Jesús Gutiérrez, Araceli Prado, Verónica González y Rosario Reyes. La Escuela Municipal de Softball a cargo de Rosario Reyes trabaja con más de 60 pequeñas de la capital y del medio rural, conformando equipos que representen dignamente a nuestro municipio y en esta ocasión al Estado. Este campeonato nacional categoría preinfantil e infantil se llevó a cabo por primera ocasión en el 2012, teniendo como sede la capital duranguense, propuesto en aquel entonces por la presidenta de la Asociación Estatal, Chayito Reyes. La segunda edición se realizó en Monterrey y en esta ocasión se lleva a cabo en el Distrito Federal.